Yo tengo un carro, último modelo, pero no lo saco, le fallan los frenos La dicha en mi carro es un vacilón, usa gasolina, toma puro ron Ay pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Ese carro parece el de mi hijo Iván Cuevas y Luis Alfredo Si en el carro monto una señorita, el carro me dice denle más deprisa Si en el carro monto unos caballeros, barran que el motor, se pegan los chisperos Pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Oye Bernal Y si subiéramos allá a la paisanita de Coyante En ese carrito Saludemos a Ignacio Sandoval allá en las Carolinas También a Armando Juárez el Chato En la sabana Madre mía Es el pito de mi carrito que suena así Mar azul, azul, azul Gracias.